...está poniendo el parche para la final, ¿eh? ¡Claro, obvio! ¡Paloma y Hugo frente a Docella y Pancho! ¡Circuito de posta! Recordemos que es en posta, ¿ah? La mitad para las chicas, la mitad para los chicos. ¿De acuerdo cómo se han organizado? ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos con todo, vamos con patientes, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, chicas, vamos! ¡Paloma y Docella, bien, Docella, vamos! ¡Vamos, Paloma, vamos, Paloma! ¡Apúrame, Du, apúrame! ¡Vamos, mi Paloma! ¡Vamos, recuerda quién eres tú! ¡Paloma, en la retonera! ¡Vamos, Paloma! ¡Cuántas veces ha sido mejor guerrera! ¡Vamos, Paloma! ¡Apúrame, Ducella, vamos! ¡Vamos, solucionamos! ¡Vamos, vamos! ¡Paloma, adelante! ¡Paloma, la segunda llanta, la aposta! ¡Vamos, Paloma, vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, García, viene Pancho! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos a dar todo, todo, todo! ¡Vamos, Hugo, y Pancho se acerca! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo está adelante! ¡Dale con todo! ¡Ya está, ya está! ¡Pancho, ya está! ¡Sigue, Hugo! ¡No pierda el tiempo! ¡Vamos, Pancho! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, Hugo! ¡Ya, dispárate! ¡Dispárate! ¡Dispárate, Hugo! ¡Dispárate, Hugo! ¡Jala, jala, jala! ¡Jala, ya está! ¡Jala con todo, Hugo! ¡Con todo! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Eso es tuyo! ¡Dale, Hugo! ¡Dale, Hugo! ¡Chomano! ¡Rodriguez volviendo a su mejor nivel! ¡Nunca des por muerto un pitbull! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Se está recuperando el pitbull! ¡150! ¡Se está recuperando el pitbull! ¡No podemos dejar que nos ganen los circuitos, chicos! ¡Elías y Patricio frente a Mario Hart y Ignacio! ¡Estamos a pocos programas de la final! ¡Elías y Mario Garzón los que empiezan! ¡Recibirán la aposta! ¡Ignacio y Patricio! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mario Hart y Elías montamos! ¡Dale, Elías, dale! ¡Aquí va! ¡Vamos, vamos, Chomano, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos, Chomano! ¡Vamos, Elías! ¡Dale, Elías, qué estás ahí! ¡Váằng de las llantas! ¡Dale, dale, Elías! ¡Dale, Dale, dale! ¡Vamos a ganar esto! ¡Vamos a ganar esto! ¡Vamos, vamos, Guerrero! ¡Pura, pura, pura! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, bien, Jıyla! ¡Vale vos! ¡Vale vos! ¡Vamos Patricio! ¡Vale Patricio! ¡Vale Patricio! ¡Nada esta nicho es alquilar! ¡Recuerda! ¡Recuerda eso! ¡Vamos! ¡Ven para la dama! ¡Vuelo! 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 ¡Vamos! ¡Ignacio está endemoniado! ¡Ignacio va con todo! ¡Ignacio para el rugby! ¡Viene Patricio! ¡Ahora! ¡Que mezclan con fuerza! ¡Ignacio! ¡Viene Ignacio! ¡Viene Ignacio! ¡La realidad! ¡Se acabó el sueño! ¡Ignacio sigue! ¡Ignacio con todo! ¡Gracias! ¡Ignacio! ¡Ygnacio! ¡Tota bien! ¿Qué habla? ¿Qué conversas? ¡Llama! Que lo esperen Miami sentígros. Lo esperen Miami. ¡Están buscando un micro! ¡Ah no! ¡Están lanzando un micro! Chicos por favor.. ¡200! ¡Uy! ¡Te contento!